marcador oficial de cuarta carrera primero el ocho Germán Antonio segundo el doce Alphanite tercero el diez Oro Turco cuarto el cuatro Yankees Llew quinto el seis Soy del Este sexto el once I am the glory el ganador de esta competencia Germán Antonio fue creado por Adolfo Fernández Stud Los Educaditos cuidador José Gómez Jockey, Luciano Alday carrera ganada por medio cuerpo del segundo al tercero un cuerpo y medio tiempo empleado un minuto seis segundos con treinta y siete centésimas largaron la cuarta carrera del programa sobre la distancia de mil cien metros rápidamente la vanguardia por el lado interior de la pista del seis sacándole ventajas al ocho más otras las en el diez el once abrió las tablas el dos el cuatro el siete el nueve abierto colocaciones el número doce descontado los primeros metros por el lado interior de la pista del ocho por fuera el diez luchando cabeza a cabeza ahora con ventaja para el diez abierto las el número once más otras quedan el doce dos cuerpos quedan el cuatro el seis el siete más abierta el nueve a cuatro largos el dos el cinco sigue cerrando marcha el tres mitad de codo luchando cabeza a cabeza por dentro el diez por fuera el once pequeña la ventaja para el número diez abrió las tablas espera paso el ocho por fuera se va a sumar el doce gana terreno el cuatro y el nueve apareadas visan la recta final cuatrocientos metros para el disco el ocho el diez el once el doce cabeza a cabeza por dentro el cuatro abrió las tablas queda el número seis más atrás el nueve descuenta el dos el último doscientos cincuenta ocho diez no se saca ventaja se insiste por el lado se te da pista el doce más abierta el cuatro por dentro el once el seis ciento veinte metros finales ocho diez se va a sumar el doce a la lucha más atrás el cuatro el once el seis cincuenta metros para el disco el ocho pequeña ventaja sobre el doce que la viene parejando se queda el diez pare busca el disco el ocho mantiene ventaja sobre el doce tercera el diez cuarta el cuatro y cruzará el disco y cruzará el disco dividendos de cuarta carrera ganador por el número ocho cuatro pesos con cincuenta y cinco a segundo dos con cincuenta a tercero dos con veinticinco número doce a segundo tres con veinticinco a tercero dos con ochenta número diez a tercero dos pesos con cuarenta y cinco apuesta exacta ocho doce ciento once doce pesos con ochenta imperfecta ocho doce doce ocho cuarenta y nueve pesos trifecta ocho doce diez doscientos veintiocho pesos con treinta y cinco la doble uno ocho cuarenta y nueve pesos con setenta y cinco el triplo tres uno ocho ciento veintiocho pesos con noventa